¡Aleluya! ¿Por qué eso no lo hice? En el estadio la normal Cuando me cantaba, me cantaba El ministro predicaba Eso pichaba y los demores se escuchaban Mi música sonaba y me gustaba Todos brincaban y juntos cantaban ¡Ya llegó! ¡Jesús ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Mi Jesús! ¡Y el vino de mis canciones! ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Jesús ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Mi Jesús! ¡Y el vino de mis canciones! ¡Santo a mi madre y a mi tía! ¡Bendijo la tierra mía! ¡Terminó con la tierra fría! ¡Ay! ¡Se quedó con la vida mía! ¡Qué lindo ser tuyo! ¡Qué lindo es que tú me tengas! ¡Ay! ¡Terminó por siempre! ¡Toda la vida eterna! ¡Qué lindo ser tuyo! ¡Qué lindo es que tú me tengas! ¡Ay! ¡Terminó por siempre! ¡Toda la vida eterna! ¡Déjalo que pum, pim, pum, pum, pum! ¡Toda la vida eterna! ¡Déjalo que pum, pim, pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Déjalo que pum, pim, pum, pum, pum! ¡Toda la vida eterna! ¡Déjalo que pum, pim, pum, pum, pum! Toda la vida eterna ¡Aleluya! Porque donde llega hay libertad ¡Aleluya! Y ya llegó Jesús ya llegó, ya llegó Ya llegó mi Jesús Y vino en mis canciones ¡Ay ya llegó! Jesús ya llegó, ya llegó Ya llegó mi Jesús Y vino en mis canciones Vino para libertad, para sanar, para romper Todas las obras en casa de Satán Para dar a nuestra estrella, siempre así lo trae Eso no lo hice en el estado de la norma Cuando el cantante cantaba, el ministro predicaba Eso pichaba y los demonios escuchaban Mi música sonaba y te gozaba Todos gritaban y juntos cantaban ¡Ya llegó! Jesús ya llegó Ya llegó Ya llegó mi Jesús Y vino en mis canciones ¡Ay ya llegó! Jesús ya llegó Ya llegó Ya llegó mi Jesús Y vino en mis canciones Dime los manitos, dime los manitos De ese o el otro, dime cuáles son los bonitos Hizo Cristo y no hay otro modo en bonzo ¡Sálvito de múbilo! Sí, lo que siente, no me quieran detener Me siento como loco cuando siento su poder Déjeme que por amor Me entrego por mí su vida Déjeme que su dulzura Ya, ya, con mi corazón destila Déjeme que por amor Me entrego por mí su vida Déjeme que su dulzura Ya, ya, con mi corazón destila Amor 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 ¡Vive Cristo, aleluya!